La cantante Belinda sorprendió a sus fans con un gran cambio de look ya que pasó de ser rubia a castaña, algo que en años no habíamos visto. La prometida de Christian Nodal se realizó este cambio con Hair Artist, quien además le realizó un maquillaje muy natural donde además resaltaba su belleza. Los fans de la intérprete de Amor a primera vista se sorprendieron por este cambio radical de la cantante, diciendo que les encanta esta nueva faceta.